Los humanos somos criaturas de hábitos y tanto buenos como malos nos permiten obtener efectos. Obviamente los buenos hábitos financieros nos llevarán por supuesto a efectos positivos en nuestras finanzas personales, nuestra creación de riqueza y alcanzar la libertad financiera, que recuerda no significa tener un millón de dólares en tu cuenta, sino que el dinero no sea el objetivo, sino que sea un medio para poder alcanzar y gestionar tu propia libertad financiera. ¿Y qué hábitos nos pueden traer problemas con las tarjetas de crédito? ¿Qué hábitos nos pueden empobrecer o generar deudas innecesarias? Hay varios, pero hoy he condensado los más relevantes y más comunes dentro de las experiencias que mi audiencia me ha contado. No olvides que tú también puedes dejarnos un comentario en el cual nos menciones cuál crees que es otro mal hábito financiero con las tarjetas de crédito. El primero que podemos mencionar es por supuesto usar la tarjeta de crédito como una fuente de efectivo. Muchas personas buscan la tarjeta de crédito no para usarla como un medio de pago, sino para ir corriendo al cajero, hacer mil avances en efectivo, sacar billetes y con eso pagar algunas cuentas, algunas cosas que no han podido pagar o incluso comprar artículos que ya podían pagar directamente con la tarjeta de crédito. Esto usualmente se hace porque nuestro cerebro está demasiado acostumbrado a tener en sus manos el efectivo y confiar que si tiene muchos billetes, esa es realmente su capacidad adquisitiva. Conozco personas que han llegado a agotar sus cupos enteros a través de un avance en efectivo solo para poder comprar un automóvil y en el mismo sitio, en el lugar en el cual compraban, les aceptaban un pago tanto diferido como en corriente de una tarjeta de crédito. Pero cada uno corrió a sacar el dinero en efectivo simplemente porque era la costumbre de usarlo, no siquiera porque analizó que era la mejor tasa de interés quizás del avance o quizás tal vez porque convenía mucho más hacer el depósito que la tarjeta. En estos casos usar la tarjeta como una fuente de efectivo es extremadamente erróneo porque los valores que el banco te puede cobrar por transformar tu deuda, tu cupo en billetes, en efectivo pueden llegar al 20% de la misma, ya que no solo se incluye el interés del préstamo que estás realizando, porque cuando haces un avance en efectivo se trata de un préstamo, sino que pueden estar llegando a cobrarte cuotas, tasas administrativas, seguros de desgravamen y esos mil dólares, esos diez mil dólares que quisiste sacar en efectivo se transformaron en ochocientos, en ocho mil dólares lo que tú tenías porque los bancos recuerda nunca pierden y más si tú empiezas a usar las tarjetas de crédito como si fuesen una fuente de efectivo cuando en realidad son un medio de pago, una herramienta financiera que a través de su línea de crédito te permite aplazar tus pagos, reunirlos en uno solo y por supuesto acceder a un crédito mucho más rápido e inmediato pero también un crédito más caro que en otras operaciones. No te olvides que para no caer en estos errores tenemos nuestro curso de cero a Platinum y puedes ingresar al link de abajo para obtener más información donde te enseñaremos todos los trucos y secretos para poder manejar las tarjetas de crédito. Te espero en el curso, no faltes. Otro mal hábito por supuesto con tu tarjeta de crédito es no guardar los vouchers. Yo tengo una gran colección de vouchers, a veces los tengo por ahí y me tomo una o dos veces al mes el tiempo de tratar de reunirlos e identificar los cobros porque cuando tú sacas tu voucher, tú obtienes ese voucher, tienes una prueba de que realizaste ese pago en ese sitio, en ese lugar y cuando tengas algún inconveniente por cuestiones ya sea de garantía, problemas con el banco, cuestiones incluso de llegar a estafas que en muchas ocasiones se nota, tienes ese papelito como un respaldo. En muchas ocasiones se recomienda escanearlo o imprimirlo, ya que esa es la verdadera notificación, el documento impreso en ese momento. Otras opciones que también te sirven son las notificaciones de mensajes y correos que el banco te envía cuando te dice su tarjeta de crédito se hizo un consumo. No borres de esos correos y si quieres incluso imprímelos y guárdalos en una carpeta. Eso además de añadir para tu contabilidad personal para saber cuánto estás gastando y cuándo estás ingresando, va a poder tener una ayuda, un respaldo legal. ¿Cuántas veces no nos ocurre que normalmente tomamos esto y como nos pesa en el bolsillo, en la billetera, lo mandamos totalmente a la basura? Y no nos damos cuenta que uno de estos vouchers es un documento legal que respalda esa transacción. Aquí, por ejemplo, me respalda una transacción de 9,95 que hice por una compra en una cafetería. ¿Qué pasa si en algún momento me aparece dos consumos en la tarjeta de crédito en esa cafetería? Yo tengo el respaldo de que realmente solo se hizo uno a través de este y que puedo yo probarlo gracias a mi documentación. Así que no tires ni los vouchers que te dan del consumo post ni tampoco las facturas porque eso te ayudará a respaldar cualquier situación legal o económica que tenga que ver con tu tarjeta de crédito. Por supuesto, también cuando pagues con tu tarjeta de crédito, siempre exige tu factura a tu nombre para que esté relacionada la compra con el pago. Otro mal hábito es llevar tu tarjeta de crédito a todo lado. Y realmente esto ocurre porque tomas tu billetera, tu bolso, tu cartera y miras cuántos espacios. Yo aquí en mi billetera solo tengo mi identificación en este momento nada más y unos 10 dólares en efectivo que los tengo por si acaso tengo que hacer algún pago. Justo ayer cargué combustible y ese es un pago que yo siempre, siempre recomiendo hacerlo en efectivo aquí en Ecuador. Porque si no te cobran con las tarjetas, tanto de débito como crédito, comisiones, retenciones y se va aumentando el valor que podría ser otro galón de combustible incluso, solo por estas comisiones y retenciones. Entonces, ¿para qué llevar a pasear a todo lado a tu tarjeta de crédito? Yo sé que se ve muy lindo, llenito las tarjetas, que esté súper hinchada la cartera y aparentemente tengas una gran prosperidad económica con tu tarjetero llenito de tarjetas de crédito y dinero. Pero realmente no sirve de nada. Si ese día no tienes planificado hacer una compra, solo lleva la cantidad de dinero que necesites y si quieres retirar efectivo, busca tu tarjeta de débito y ahí ponla. Yo tengo mis tarjetas de crédito aquí guardadas. Mira, ahí la escuchas. Y es simplemente la cajita de mi reloj que me llegó algún momento y le estoy dando otro uso. ¿Por qué? Porque solo cuando tengo una compra planificada voy y pago. Y si en algún momento veo un artículo que me gusta, puede ser algo de ropa, puede ser algún artículo tecnológico y tengo el dinero para poder pagar, lo que hago es ir por mi tarjeta de crédito después de uno o dos días regreso y lo compro. Planifico cada compra. Porque si yo llevo mi tarjeta de crédito, existe muchísima posibilidad de que compre por impulso. Es muy común que vayas a cualquier tienda, veas un artículo y aunque no tengas dinero en ese momento, como tienes la tarjeta, tu cerebro cree que tiene dinero y comienzas a realizar los pagos. Entonces no hay que llevar a todo lado a tu tarjeta de crédito, sino más bien solo cuando planifiques salir a pagar algo. Si dices que ese día vas a pagar la cena, ahí llévala. Si dices que vas a salir a algún hotel, algún paseo, ahí lleva tu tarjeta de crédito. Pero si simplemente quieres caminar por la ciudad, quieres dar una vuelta, no es necesario que vayas y compres todo el tiempo. Simplemente analiza tus compras y no lleves de paseo a tu tarjeta de crédito, porque de esa forma vas a poder evitar esas compras por impulso. Otro mal hábito, por supuesto, es sacar cosas con intereses. Cuando tú quieras hacer un pago, ya sea corriente o diferido, nunca tiene que existir ningún tipo de recargo por usar tu tarjeta de crédito, ni mucho menos pagar intereses. No tienes que pagar más del valor de algo. Si es que el del comercio no sabe calcular bien sus costes de operación y el precio que tiene que darle a sus artículos, no es algo que a ti te afecte. El comerciante tiene que ser responsable y cobrarte, por supuesto, el mismo precio. De hecho, es ilegal que te suban el precio por usar la tarjeta de crédito y puedes acudir a la Defensoría del Pueblo, a la sección de la Defensa del Consumidor, con la respectiva queja. No importa si lo que te quieren subir es un dólar o cien dólares, no te pueden subir el precio que está publicado. Y si vas a sacar algo diferido, analiza que sea la menor cantidad de tiempo posible, aunque la cuota sea un poquito más alta y, por supuesto, sin intereses. Por ejemplo, hace un par de años a mí me tocó pagar unos mil dólares a seis meses sin intereses, a pesar de que en mi tarjeta de crédito me daban la opción de diferirlo a doce meses. Pero seis meses eran sin intereses y los otros seis meses eran con intereses. Esos mil dólares yo preferí pagarlos en un periodo más corto de tiempo, si bien es cierto con una cuota más alta, me ajusté un poco más mis cuentas, pero logré pagar el valor real sin darle un centavo al banco realmente por nada. Por supuesto, pagar el mínimo es el peor hábito que puedes tener con tu tarjeta de crédito, porque el mínimo es la mínima cantidad de dinero para que el banco no te reporte, pero asimismo es la mínima cantidad de dinero de la cual el banco va a sacar ganancias y a partir de eso vas a crear intereses y el banco, cuando tú estés pagando el mínimo, va a priorizar el pago de intereses. Pero como el capital cada mes empieza a crecer, va a aumentar el capital que adeudas, los intereses también se van a aumentar. Por supuesto, esto transforma en un círculo vicioso esta forma de pago, porque a la final siempre estarás pagando los intereses y el capital lo único que hará es crecer. Esto le suele pasar muchísimo a los principiantes que tienen sus primeras tarjetas de crédito y se crea ese mal hábito con el paso del tiempo y se comienzan a ganar intereses. ¿Por qué? Porque el estado de cuenta de las tarjetas también está hecho para que tú identifiques primerito el pago mínimo antes que el pago total, que el pago total es siempre lo que debes hacer. Esa es la cantidad de dinero que debes pagar ese mes, pero es tal el diseño que tienen los bancos, el marketing que aplican, para que tú te dirijas simplemente directo al pago mínimo y se creen intereses y más y más y más intereses y de esta forma ellos ingresen más dinero. Porque si tú estás sacando el pago corriente, el banco va a tener solo como ingreso una mínima comisión que ya le cobra al comerciante. De esta forma tú eres el que sale más beneficiado obteniendo productos, financiamiento y utilizando el dinero del banco para poder aumentar tu patrimonio y crear riqueza. Pero en cambio, si tienes la costumbre de solo pagar el mínimo, el banco se va a deleitar porque va a poder tener más ingresos constantemente y tu deuda seguirá creciendo, seguirá acumulándose mes a mes y tú seguirás endeudado y más y más endeudado. De esta forma, la mejor opción es siempre el pago total. Y solo en caso de extrema emergencia, solo cuando realmente no puedas por una situación extremadamente grave, ahí pagar el mínimo para poder saldarlo. Pero al siguiente mes, saldar toda la deuda totalmente sin caer nuevamente en el pago. Deja de llevar a tu tarjeta como si fuese paseo a todos lados. No saques consumos con intereses ni tengas estos errores que acabamos de mencionar. De esta forma, las tarjetas de crédito se transformarán en una excelente herramienta financiera para la creación de prosperidad y por supuesto alcanzar esa tan anhelada libertad financiera. Mi nombre es Adrián, te doy un abrazo, espero que estés bien. Hasta la próxima.